Innovación significa progreso. El último avance de la casa Mavi se llama Mavi 3000 Evo Láser. Ya en el año 1992 fue presentado en el mercado el primer láser Mavi. La constante evolución dio lugar al modelo estrella Mavi Bingo 2 Evo. Reciente en el sector de mediana potencia se encuentra el Mavi 3000 Evo Láser. Gracias a su acreditado sistema de construcción, el láser Mavi apenas ocupa unos cuantos metros cuadrados. La sofisticada concepción de Mavi permite reducir al mínimo la distancia de la bobina a la máquina. Su almacén de bobinas está disponible en combinación con el Mavi Evo Coil Blitz, así ahorrará usted tiempo y trabajo. Con el láser Mavi se acabaron las complicaciones. El armado de placas de hasta 1,5 milímetros de grosor es muy sencillo y ello de forma estándar con anchuras de entre 1000 y 1250 milímetros. El software Mavi desarrollado y madurado por la misma empresa es intuitivo y de fácil manejo. El láser Mavi no requiere un software externo y usted se beneficia de la práctica interfaz de datos DXF. Limpio, veloz y exacto, opcionalmente ofrecemos también el punzonado de carrera rápida para todas las piezas moldeadas estándar. Mavi es sinónimo, además de seguridad certificada en cualquier sector. Para evitar la molestia de los gases nocivos, estos son inmediatamente aspirados en su lugar de origen. El láser Mavi permite junto al corte convencional con alimentación de gas, también un corte con aire puro comprimido. Los residuos resultantes durante el corte se recogen en una cuba de contención para su eliminación. El resultado habla por sí solo, flexible en el uso, convincente en el resultado. El Mavi 3000E Evo Láser, un impresionante y completo paquete en el mínimo espacio, en típica calidad suiza y acompañada del conocido servicio de Mavi. El mamá. El Mavi Extremeppe El mejor.